El problema empezó hace tres días que no tenemos cable, pero el problema ya viene hace tiempo. Hace tiempo y hay vecinos que hace 20 días que no tienen el suministro. Lamentablemente hacemos reclamos y nos toman el pelo porque primero te dicen a las 17 horas se arregla, a las 21 horas se arregla y te van diciendo distintos horarios y a cada vecino le dicen distintos horarios y somos la misma cuadra, un ejemplo. ¿Cuánto pagás? Y mirá, ahora estoy pagando entre el Pact Fútbol y otras cosas más, más de 6.000 pesos. Porque además es un montón, es un montón. En este momento de pandemia todavía, después de un año y medio, uno como que se acostumbró que es una rutina para relajar la cabeza, la mente, ¿no? Mirar un poco de televisión a la noche. Oye, vos vas, te sentás y en el momento que más lo querés no anda. Claro, uno trabaja todo el día, cuando llega a su casa quiere informarse o mirar alguna película, lo que sea, no puede hacer nada. Y lo malo es lo malo que te ofrecieron un mejor servicio que otras prestadoras y al final resultó peor. Y también hay algo que es muy malo, que Telecentro no tiene sede fija en La Plata. ¿Ustedes cómo hacen reclamos? ¿De manera telefónica? De manera telefónica, tenés que mandar WhatsApp. Si querés que te atiendan, tenés que mentirles, ir al área comercial de facturación y ahí te atienden, porque si no, llamás a la parte técnica, te dicen que están trabajando, no sé si trabajaran con una tortuga o qué, pero hace tres días que no tenemos servicio. Y pagás casi 6.000 pesos. Más de 6.000 pesos, más de 6.000 pesos entre algunos packs, pero bueno. Lo lamentable es lo que estamos pagando, por ejemplo, fútbol, que no podemos ir a la cancha y queremos ver un partido de fútbol, no lo podemos hacer. Claro, encima de eso, no se puede todavía ir a la cancha. ¿Hasta cuándo vas, en tu caso, a tolerar esta situación? ¿Vas a cambiarte el mes que viene? ¿Qué van a hacer? Mirá, somos muchos vecinos que estamos pensando que si Telecentro no nos... también que hagan los descuentos correspondientes y nos siguen dando mal el servicio, nos vamos a pasar todos. Y somos muchos, ¿eh? Vos, en tu caso, la cuadra afectada, ¿cuál es? Es 135, entre 38 y 39, pero es toda la zona. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar siempre con la gente. Gracias.